¿Qué es la situación epidemiológica? Vamos a empezar hablando de la situación epidemiológica. En esta última semana se ha confirmado la ralentización de los contagios y se ha registrado un descenso generalizado en el número de casos de nuestra comunidad. Sin embargo, la incidencia en la población de 65 y más años parece continuar estable. En global, la incidencia que se registra en La Rioja es superior a la observada para el conjunto de España. Este descenso en la incidencia se está produciendo prácticamente en todos los grupos de edad, aunque las incidencias más altas siguen estando en la población de 10 a 19 y de 20 a 29 años. El resto de grupos de edad parece que inician también un descenso salvo en el grupo de 70 a 79 años. En relación a la distribución geográfica de la enfermedad, se reduce también en prácticamente todas las zonas básicas de salud. No obstante, tanto la positividad como las incidencias continúan siendo muy elevadas. En relación a la capacidad diagnóstica, se mantiene elevada, si bien es cierto que se ha reducido ligeramente el número de pruebas de infección activa que se han realizado esta semana en comparación con la semana previa. Y la positividad global de la comunidad autónoma, aunque sigue siendo elevada, también ha disminuido respecto a la semana anterior. En cuanto a los contagios, los brotes activos vinculados al ámbito social continúan siendo los más frecuentes. Asimismo, destaca el elevado número de casos vinculados a este tipo de brotes. El principal ámbito de exposición sigue siendo el domiciliario. Y el número de contactos por caso parece haber aumentado ligeramente respecto a la semana anterior. En relación a la presión hospitalaria, continúa el aumento observado las semanas anteriores. No obstante, sigue en niveles más bajos que los registrados las semanas, las olas previas. En relación al patrón de gravedad, parece ser similar al observado la semana previa. En relación a la campaña de vacunación, podemos decir que esta campaña continúa desarrollándose a buen ritmo, con las vistas puestas en una meta cada vez más cercana. Que 7 de cada 10 riojanos estén completamente inmunizados este mismo mes. Buena muestra de ello es que a fecha de ayer, casi el 60% de los riojanos había completado la pauta de vacunación. Y un 70% habían recibido al menos una dosis. A lo largo de esta semana, está previsto administrar más de 21.500 dosis. Unas 14.000 personas podrán completar su pauta de vacunación con esta planificación. Siempre que las previsiones de suministro se cumplan y que los riojanos se mantengan tan comprometidos como hasta ahora, con la campaña de vacunación, alcanzaremos ese 70% este mismo mes. Pero no vamos a parar ahí. El objetivo de este Gobierno es y ha sido siempre vacunar a cuantos más riojanos mejor. Desde los más vulnerables y expuestos con los que empezamos esta campaña en diciembre, la vacunación frente al COVID-19 está llamada a seguir creciendo más allá de la vacunación del 70% de la población. Cuantas más personas estemos inmunizadas, mejor nos protegeremos como sociedad frente al coronavirus y más protegeremos a los más vulnerables. Por este motivo y con este objetivo, estamos compaginando las citas programadas con el sistema de autocita que ya está abierto para todos los riojanos nacidos a partir de 2008. En menos de 20 días desde su lanzamiento, el pasado 19 de julio, el sistema de autocita ya está disponible para todos los riojanos mayores de 12 años. Pero me gustaría recordar que la autocita no solo es una herramienta para los más jóvenes, es una aplicación abierta a todos los riojanos de todas las edades y tiene como objetivo acelerar esta campaña de vacunación. Así que me gustaría hacer un llamamiento muy especial a todas aquellas personas que hasta ahora no hayan podido vacunarse por la razón que sea. Es su momento de acceder a la autocita y decir sí a la vacuna. En cuanto a la asistencia hospitalaria, a día de hoy tenemos 66 pacientes ingresados, 53 de ellos están en planta del Hospital San Pedro, 9 más en la Unidad de Medicina Intensiva y 4 en la Fundación Hospital de Calahorra. La media de edad de los pacientes ingresados en planta es de 68 años y de los ingresados en Medicina Intensiva es de 50. Sigue estando la distribución de los patrones de los pacientes. Encontramos los pacientes mayores de 80 años, de 75-80 años, que han recibido una inmunización completa y que presentan una insuficiencia respiratoria leve y una descompensación de sus patologías crónicas. Y por otro lado, tenemos pacientes más jóvenes cuyo ingreso sí es debido a insuficiencia respiratoria, secundaria infección por coronavirus y la mayor parte de ellos no están inmunizados. Por eso, recalcar la importancia de la vacunación y apelar de nuevo a la prudencia y a mantener las medidas de prevención indicadas para de esta forma no aumentar la presión asistencial. Por el momento, no ha hecho falta modificar la actividad asistencial a nivel hospitalario y la actividad del hospital sigue sin grandes variaciones. Sí que me gustaría destacar que el ritmo de ingresos en el hospital es elevado. Se están dando aproximadamente entre 8 y 10 ingresos diarios y, sin embargo, esto no supone un aumento grande de pacientes hospitalizados. El número de pacientes hospitalizados se mantiene en meseta y esto, sin duda, uno de los factores que contribuye y que me gustaría agradecer es el buen hacer de los profesionales sanitarios que atienden y tratan a los pacientes en planta de hospitalización y también a los profesionales de urgencias. Me gustaría insistir que la vacunación puede proteger de las consecuencias más graves del COVID-19, pero las medidas de prevención individual y social, como el uso de la mascarilla a la distancia social o evitar las multitudes, continúan siendo imprescindibles para superar esta pandemia. La vacuna es muy efectiva, pero no alcanza el 100%, por lo que en situaciones de alta transmisión comunitaria, el riesgo de que aparezcan casos entre personas vacunadas pero no inmunizadas es alto si no se toman las precauciones. Unas precauciones y medidas que desempeñan un papel determinante en las actuaciones conjuntas y coordinadas que Salud está emprendiendo con otras consejerías, agricultura, servicios sociales, educación... Y que ponemos en marcha con el único objetivo de que toda la sociedad riojana supere la pandemia. No nos podemos confiar, aunque ya hayamos pasado el COVID, aunque ya tengamos la vacuna completa. No podemos bajar la guardia.